El sur rival a boxear, rojo el pantalón del campeón, Pucheta, negro el pantalón del retador, invicto, zurdo, Vergara, derecha abajo del campeón, la metió Pucheta, combinación de tres, cuatro golpes de Pucheta, derecha cruzada de Pucheta, el campeón se planta con todo, Vergara mete la izquierda, buen arranque del hombre que ostenta el título, lo lleva Vergara contra las hogas, arrancó con carácter explosivo la pelea, vibrante, suenan las manos en el ring de San Pedro, la chica Vergara lo lleva contra las hogas, cambia de mando permanentemente la pelea en un minuto, no se pasar de largo Pucheta, la derecha abajo de Vergara, busca el trozo de mano izquierda, recibió el aprobado Gerardo Vergara, ante su primer intento serio sobre Pucheta, el aprobado de su rincón, claro. Es el fondo de la noche, título argentino mediano, se le ríe el bahiense al santafesino, pasó atrás, cruza a la derecha, Pucheta, el del pelo verde, el campeón, a chica Vergara lo lleva contra las hogas, atención con el bahiense, quiere meter la mano a fondo, se viene el tifón, cierra un ojo, se hurra de a fondo, trabaja Pucheta para mantenerlo a distancia, a Vergara que le va a buscar, en el marco de la vuelta número uno de diez, a fondo tira a Vergara, escanea y bota la tarjeta de la gente, pelea pareja, alternativas cambiantes, el campeón ha trabajado bastante, para tenerlo a raya a Vergara. Mechicó bien, cambió el ritmo, metió bien la izquierda a Vergara, que no se ha esforzado como el campeón, pero también ha dejado su sello. Lo ha ido encerrando con buen andar de ring, un buen caminar, otra izquierda que llega de Vergara, se cierra la vuelta número uno, somos boxeos de primera, se acabó el primero. Laureano Uviedo Yuto superó por knockout técnico en dos vueltas al puntano Mario Moya. Se va preanunciando el regreso de Barrio Nuevo para octubre. En otro de los fondistas de boxeo de primera, arranca la vuelta dos. Vergara, pantalón negro. La gente lo vio ganar a Pucheta en el capítulo uno, el de rojo, el campeón. Que mete derecha, izquierda abajo, que mete derecha arriba, doble, derecha arriba. Buen andar de Pucheta ahora. Lo sacó de eje a Vergara. Lo hace cerrar la guardia. Le quita aire para ir a buscar. Tiene que estar bien entrenado Pucheta para mantener el ritmo de combate. Y tener aire para cruzarse, como ahora. Por dentro va Pucheta. Uno, dos, uno, dos. Otra izquierda. Alto, alto, alto. Por razón de tres, cuatro manos a una. No lo planquéis para abajo, ¿sí? Sin ser un fondista consolidado, Emiliano Pucheta, para Gerardo Vergara es un salto importante. Por lo que hemos marcado, ¿no? De su actual campaña como boxeador profesional. Hay nombres más rutilantes del lado de Pucheta que de Vergara. Por ahí. Eso también explica la condición de invicto del Vahiense. Derecha y sur de arriba de Vergara. Metió la bomba. Llegó la bomba de caos del Vahiense. Luizotra a Estabillara, el campeón. Explosión en la noche. Le quedan 47 segundos al retador para quedarse con el título argentino. Bueno, la bomba de Vergara llegó. Deberá trabajar Pucheta. Otra izquierda que llega al rostro plena. Se fundió en el rostro de Pucheta. Otra vez entró a la izquierda. Está preciso Vergara. Está preciso el tifón. Sopla en San Pedro. Hasta las naranjas se vuelan, Charito. Tenés cuidado con la cabeza, ¿sí? Sopla. Entró nervios el campeón. Se descuidó. Patino resina ante la izquierda. Se planta igual. Otra izquierda de Vergara. Se acabó la vuelta. Dos. Podemos ir pergeñando en el análisis que nace un nuevo combate. ¿Por qué no pensar en Gerardo Vergara a pesar de su escasa experiencia para este tipo de combates? En hacerse el protagonista central de la pelea. A boxear. A boxear. Vuelta número tres. Cayó el campeón en la vuelta anterior. Veremos si lo puede aprovechar Vergara. Pantalón negro. Pucheta campeón. Pantalón rojo. En boxeo de primera. En esta producción de torneos. A ver si la andanada de golpes de Vergara viene. A ver si Pucheta puede recuperarse. No lo bajes. No lo bajes. Zurda. No lo bajes. La guardia del retador. Diestra la guardia del campeón. Se pelea en la media distancia a Chica Vergara. Perdió a plomo después de caer Pucheta. Perdió concentración. Se comió arriba dos o tres manos. Perdió a plomo después de caer Pucheta. Todo el ascendente de Pucheta. Otra derecha de Vergara. Lo movió, eh. Llegó en cross la derecha de Vergara en forma lateral. En la calidad del impacto predomina Vergara. Observen ese ascendente de izquierda. Y derecha arriba. Y se viene la derecha cruzada de Pucheta. Uno treinta y cinco. Tensión en San Pedro. En juego el título argentino mediano. Es guapo el campeón. Quiere crecer en la adversidad. Se planta en el centro de escena. Vergara lo hace retroceder otra vez. Pero llega el campeón con la derecha y por dentro después. Uno diez. Por ahora ha aguantado la mano de Pucheta Vergara. Se cayó un bucal. Allá, por favor. Allá. Buccal. El de Vergara. Aprovechamos el parate para decir que el ex campeón argentino mediano, justamente, hablamos de Francisco Torres, estará combatiendo el 13 de noviembre en los Estados Unidos ante José Benavides. Round tres. Round tres. Participa, vota. Estaneada participa con boxeo de primera. Pucheta quiere achicar diferencias. Quiere recuperar lo perdido en la vuelta anterior. Se está plantando en el centro de escena. Ha recibido un poco más Vergara en esta vuelta que en las anteriores. Lo acomoda Pucheta. Sale Vergara con la izquierda arriba. Sale otra vez con una zurda. Pucheta con el mismo dibujo. Al oído izquierdo llegó recién Pucheta. 20 para el cierre de la vuelta número tres. En boxeo de primera. Chispeante el fondo. En cualquier momento le tiramos nafta a la pelea otra vez. Llegó Pucheta de anticipo. Rincones. Una pelea interesante donde está en juego el título argentino de la categoría mediano. Un título que tuvo por primera vez un duelo nacional en 1921. Perazo Helio Plaizán le ganaba por puntos en 15 asaltos al chiquito de Pompeya. A Luis Galtieri en el local La Glión en la calle Florida. A boxear. Capítulo cuatro. Título argentino mediano. Pucheta de rojo cayó en la vuelta dos. Vergara zurdo de negro invicto. Vallense. Retador al título. Allí está la tarjeta de Charito. Esta es la tarjeta de la gente. Al ataque Vergara. Lo quiere llevar contra las hojas. Vamos a ver cómo responde físicamente el campeón. Preció bastante recuperado la vuelta anterior. Uno, dos de Pucheta. Buen ascendente de Pucheta. Lo hizo cabecear recién a Vergara. No hizo ni lana, Pucheta. Después de la caída, fue recuperando terreno. Anda mucho a los saltos el campeón, pero... Que trabaja para meter la mano, eso lo hace seguro. Lindo cross diestro de Vergara recién. Tiene otro ritmo la pelea. Decreció. El ascendente de Pucheta empieza a meterse en la guardia abierta de Vergara. Zurda en cross de Vergara. Una, dos, entraron ambas. Encontró el mentón del campeón, ese cross de izquierda. En el letargo de la guardia baja de Pucheta. Llegaron las zurdas de Vergara. Está faltando un minuto para el cierre de la vuelta número cuatro. Pelea a diez. El cinturón argentino espera por el dueño. Hasta acá lo tiene el de rojo. Lo quiere tener el de negro. Intentó el gancho Vergara. Ascendente a mano derecha de Pucheta. Zurda cruzada de Vergara. Es una vuelta donde los dos Martín están llegando con mucha claridad. Es entretenido. El round de alternativas cambiantes. Sin dominado, sin dominador. Con diferentes características. Más sólidos los envíos Vergara. Saltando metió Pucheta a la diestra. Se cierra el capítulo cuatro. La última fue para Vergara. Rincones. Está lindo el combate. En combates complementarios, perazo, el dominicano José Arias le ganó claramente por nocaut técnico en una vuelta al tucumano Amet Reguera. En tanto, Walter Córdoba también consiguió la definición rápida. Superior por nocaut técnico en una vuelta a Francisco Holguín. La tarjeta de boxeo de primera, 39-37 para el retador. A boxear. Capítulo cinco. De rojo Pucheta. De negro Vergara. En boxeo de primera. Derecha de Vergara. Ya vea a Chica. Prepara. Pucheta apunta, vuelve atrás. Linda derecha de Pucheta. Lo encontró justo, sin potencia, pero con dirección. Con precisión. Otro uno, dos para Pucheta. Que está aprovechando el quedo de Gerardo Vergara. Que actúa poco en el inicio de la quinta vuelta. Tira poco Vergara. Es más posicional. La postura. De plantarse. Sin tirar demasiado. Recién intentó un gancho de mano derecha. Rumbo a la mitad del combate. Bahía expectante con la actuación de Gerardo Vergara. Y como buen bahiense, seguramente el Coco Basile lo estará alentando. Seguidor de Cachín Méndez en su momento, en sus buenas épocas el Coco. Of course. A buscar Vergara. Perdió ritmo la pelea. A ver si lo aprovecha Pucheta. Que sigue teniendo un andar más sostenido. Metió el cross de mano diestra. Pucheta se la juega con los ganchos. Recién con el cross de mano zurdo. Ascendente de Vergara. Atención que hay sangre en la boca de Vergara. Se planta Pucheta. 40 finales. Somos boxeo de primera. Título argentino mediano. Hagan sus apuestas, amigos. A escanear, a votar, a participar. Linda zurdo de Vergara. Es que cuando se activa el bahiense, hace daño en serio. Lo hace a cuenta Gotas, pero tira. Se prendió otra vez. Cruzó la zurda. Lo hizo cabecear a Pucheta. Mal momento para el campeón. De derecha arriba de Vergara. Se planta en el toma y dame. En el pago y doy. Se acabó a todo trapo. La mañana en Polonia. Javier Francisco Maciel se va a presentar. Y será probador del invicto local. Llamado Camil Benarek. Quien llegará a esta pelea ante el argentino. Con 8-0 y 5 definiciones antes del límite. La bestia, dice usted. Ni más ni menos. Un trotarrín. Nandariego. A boxear. Llegó la zurda de Vergara. Lo hizo retroceder a Pucheta. Las está metiendo el bahiense. El invicto. Mostrando que, por más que haya subido la vara de oponentes, su mano también pica, también duele. También hace daño. Lo volteó al campeón en la vuelta 2. Y va a buscar la definición nuevamente. Buen esquivé de Pucheta. Abajo castigó Vergara. Abajo castigó Vergara. Sorda. De Pucheta. Metió un Aper recién. Que se quedó en eso, pero lo hizo cabecear. Mirar las luces a Vergara. En el cuerpo a cuerpo la pelea. En el piel a piel. Entra en zona minada la pelea. Cuando se activa Vergara lo mueve a Pucheta, que ya está cansado. Ya hay una diferencia notoria en la calidad del impacto, en el tenor de la pegada a favor de Vergara. Dolió abajo, me parece una de Pucheta también. Pero llegó Vergara con una izquierda y una derecha. Insisto, una mano plena. Físicos cansados. Segunda mitad de combate. No es fácil de recuperarse. En el último minuto de la vuelta se entra la pelea. Sigue avanzando Pucheta. Y nótese usted que recibió golpes severos, serios, por parte de Vergara. Contraviento y marea va el campeón. Gol de pantalón rojo. Lo hace cabecear Vergara. Ascendente de mano izquierda de Pucheta. Derecha de Pucheta. Abajo y arriba. Derecha de Vergara. Está buena la pelea. 35 para el cierre. Somos boxeo de primera. Participá, votá. Bien plantadito y cerrado. Vergara va. El tifón va. Lo invita a venir Pucheta. Y del destacado Lorenzo García, vencedor entre otros, de Jorge Fernando Locomotora Castro. A boxear. A boxear. A escribir. Un gran desenlace. Pucheta y Vergara. Y una pelea entretenida, insisto. Todavía con un signo de interrogante. Para la gente está así de pareja, ¿eh? Un punto arriba para Vergara. El ojo periodístico de Charito marca que está más arriba Vergara que Pucheta. 59-55 la diferencia para el retador. Estamos en la segunda mitad de combate. Se planta Pucheta. También es permeable Vergara. También recibe por momentos. Pero va con ojo de tigre a buscar el combate. A castigar la izquierda. La derecha fue de Pucheta. Ojo de las cabezas, insisto. Volvieron a chocar. Usa la cabeza como tercer puño. Pucheta. Que tiene ese estilo encorvado de boxear. Peligroso para un boxeador más erguido como Vergara. La producción de torneo con Perry, con Forte, con Cadarigan. En el peligroso rin de San Pedro. Donde ya hubo más de un muñeco a la lona. Abraza Pucheta en señal de cansancio. Sorda. De anticipo de Vergara. Lo hizo cabecear. Se durmió Pucheta. Borás para meter el estallido Gerardo Vergara. Irá a buscar. Lo va llevando, lo va posicionando contra las hojas a Pucheta. Es admirable también Martín lo que banca Pucheta. Banca y tira. Recibe y tira. No es que se queda en eso. Recibió. Ahí desenfunda, mirá. Dos derechas. Abajo se reparten. Calcan la pelea y sangre en el rostro de Vergara también. Que hay un hilo de sangre caliente en la cara del Bahiense. Uno, dos y paso atrás. Se cierra Pucheta el campeón. Treinta segundos finales y reciente enganchás. Hay un título argentino mediano en juego. Categoría emblemática. Primera defensa para el de Rojo. Hermoso cruzado de izquierda de Vergara. Sin embargo responde ahí Pucheta con el ascendente. Se abre la nariz de Vergara. Últimos diez. Aceleran los protagonistas. Cruzó derecha Pucheta. Cruzó zurda Vergara. Otra izquierda de Vergara. Se acabó la vuelta. Rincones. Nos metemos en los últimos tres asaltos finales. Estando en juego el título argentino. El histórico título argentino de la categoría mediano. Perazo. A boxear. La tarjeta de boxeo de primera. Marca la superioridad del hombre de pantalón negro. Que para la gente también va ganando ante el campeón Pucheta. Pantalón rojo para el de cabellera rubia de ocasión. El campeón. El santafesino. Imagino el tirón de orejas del lado de Pucheta para que vaya a buscar la pelea. Los rounds del campeonato en juego. Cinturón que supieron tener Eduardo Lauce. Andrés Elpa. Carlos Monzón. Miren los notables, ¿no? Más acá, Juan Domingo Martillo Roldán. Derecha de Pucheta. Aquí con dos super vueltas casi naturales. Inflados a la categoría. Recordemos que el campeón ya había perdido con Silva en otra categoría, la super vueltas. Noble izquierda a fondo de Vergara. Otra izquierda a fondo de Vergara. Octavo capítulo, boxeo de primera. Insisto que la pelea, más allá de la superioridad, en los números de Vergara, tiene un signo de interrogante grande. Ha presentado Bahía Blanca dos boxeadores de una muy buena línea técnica esta noche. Nelly Muñoz, quien ganó en fallo mayoritario. Y por el título nacional a Gerardo Vergara, que lo estamos viendo en acción. Se amaca a Pucheta. No bajes tanto en la parte. No metas la cabeza tan abajo. Puscia percibe al retador. Insisto, le cuesta respirar a Pucheta. Mucha sangre en la nariz. Van llegando algunas manos plenas al rostro de Vergara. Sorda de Vergara para poner las cosas en su lugar. Lo movió a Pucheta. Faltan 44 segundos para el cierre del capítulo 8. Está entretenida la pelea. Derecha arriba con facilidad llega el retador. Pucheta recibe y pega. Recibe y pega. Se pone al límite. La vive al límite la pelea el campeón. Toma riesgos. De un boxeo más ortodoxo, más robótico, más acartonado. Pero no por eso deja de ser visceral y explosivo. Sorda lo movieron a Pucheta. Atención. Se mueve el campeón. Se mueve el campeón. Se prepara la bomba. Preparen. Apunten. Fuego en el cierre del octavo. Va por un asalto más. Nos metemos en la vuelta número 9. Abajo, por favor. Ante un claro dominador. El bahiense Gerardo Vergara que ya ha allanado largamente el camino para quedarse con el cinto nacional. Algo que no es poco. Dudó el rincón, Charito. Dudó el rincón. Alonso a la cabeza. Y le dieron otra oportunidad al campeón. A boxear. Vuelta número 9. En los rounds del campeonato. Vergara empieza a hacer valer su mano. Lo lleva Pucheta que no está todavía recuperado sobre las sogas. Atención a Poggi. El árbitro del combate. Como para estar arriba de la acción. Recibe mucho el campeón. Otra izquierda de Vergara. Por dentro da respuesta a Pucheta. Otra zurda y una derecha completando la acción de Vergara. Llega con facilidad el retador. Con sangre en el rostro. Se está haciendo una gran pelea. Una entretenida pelea. Lo mueve Vergara con sangre en la cara. Pucheta responde. Pucheta responde. 1'52. 1'51. Se sigue moviendo. Pucheta. El que ostenta el título no lo quiere entregar. Lo va a hacer valer. Doble izquierda de Vergara. Derecha arriba. Se termina acá. Se termina acá. Se termina acá. Técnico. 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 Nuevo. Hay nuevo campeón. Técnico. Nueve. Hay nuevo campeón. El de Bahía lo hizo. Con sangre en el rostro. Y un gesto de felicidad indeleble. En la vida deportiva de este pibe bahiense. Llegó el tifón. Bien al sur. Vergara lo hizo. Nuevo campeón argentino mediano. Fallo de combate. Ganador por knockout técnico en el noveno round. Y se consagra nuevo campeón argentino de la categoría mediano. El hombre de Bahía Blanca o de los aires. Gerardo Luis Vergara. Llegó el tifón a San Pedro. Arrasó con todo. Se quedó con el título argentino. ¡Venga, señores! ¡Tú me la siento! ¡Esto es un consejo de primera! ¡Ja, ja, ja!